En el presente foro, contemos con la participación de académicos, especialistas, personal de apoyo y de asistencia a la educación y titulares de las instituciones públicas y particulares de educación superior en la entidad. Desde inicios de la presente administración, la transformación de nuestro sistema educativo ha sido una prioridad, motivo por el cual desde la Secretaría de Educación se diseñó el modelo educativo Capítulo Camolipas, con el cual se han implementado diferentes programas y acciones desde la educación inicial hasta la educación superior hacia un sistema educativo de calidad. Lo que hace cada uno de ustedes de las aulas da soporte al proyecto transformador de nuestro Estado. Por este motivo, los invito a seguir sumando esfuerzos en beneficio de nuestra educación y de nuestra sociedad. Les deseo todo el éxito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.